Aquí tenemos un ejemplo de la implementación de Airframe, bueno de manera local en mi computadora, en mi editor de texto. Tengo aquí pues mi escena ya inicializada y estoy usando el tag de videosfera que es para la parte de vídeos en 360 y reproducirlos en nuestra aplicación, en este caso yo tengo un vídeo en mp4 de 360 que descargué de youtube para poder hacer la demostración del inspector que tenemos. En este caso me voy a donde está guardado mi archivo de html, si ven aquí también tengo mi vídeo, la voy a abrir. En este vídeo tiene sonido, solamente que no se pasa, creo no se va a pasar en el stream. Se dan cuenta, aquí en esta parte es para la parte de los cardboards y podemos ver que está el vídeo en esfera, o sea que cubre todo nuestro, nuestra pantalla y todos los puntos de referencia que creamos. En este caso escogí un vídeo de donde nos indican los lugares más bonitos del mundo, pero sí, o sea, para que nosotros podamos ver cómo está cada una de las cosas, bueno ahora, cómo ve el inspector, decíamos que era control al i, y nos saca nuestro inspector visual, en este caso vemos la regía cómo está, vemos que todo el vídeo conforma todo el espacio de nuestra aplicación, de nuestra escena, si se dan cuenta dónde inicia la parte de mi cámara, que es la parte de acá donde está proyectando, o sea, esto te indica hacia dónde tú lo ves. O sea, tenemos aquí nuestros elementos, la parte del tag de la vídeo esfera, que si lo seleccionamos muestra todo. Aquí, en esta parte de acá, tenemos toda la parte de los atributos que tiene o que puede tener ese tag. Los materiales, sus mismos atributos de los materiales, cuáles están y cuáles no. Nuestra comedia, podemos agregar componentes de animación y demás, que es los componentes que estamos hablando de las entidades, para agregarlas y concadenarlas a través de, para Airframe. Y nuestra posición del mismo. Ahora, y nuestra identidad, que es la parte de la cámara, eso viene por default. Básicamente, siempre va a venir por default en nuestras luces. Ahora, podría hablar más a profundidad de nuestro inspector visual, pero no nos va a servir de mucho, ya que podemos modificar esto, claro. Podemos añadir la identidad de aquí y moverla, si queremos. O sea, para decir, no, pues yo quiero que se vea a tal, en tal lado y de que inicia aquí, ¿no? Ah, pues podemos hacerlo. ¿Qué nos ayuda? De que podamos tener nuestro inspector y decir la posición 20.5, 4.6, y eso tomarlo y ponerlo acá. Nos sirve de eso como punto de referencia, pero lo más que nos puede servir el inspector visual es esta parte de acá, copiar nuestra escena, exportar la HTML o generar una nueva identidad. Aquí nos podemos generar una nueva identidad y agregarle atributos. La podemos eliminar. Nos gustaría mostrar esta parte de acá, solamente que nos genera un HTML, el cual no está bien en este momento. Tiene un bug, que es lo que estamos, ahorita, de hecho, yo lo reporté para que se pueda empezar a trabajar. Cualquiera lo puede hacer, pueden reportar los bugs que vayan viendo, tanto del mismo framework, en donde trabaja, dentro de las próximas, bueno, de las otras plataformas, que es Chromium, o es Edge, o Chrome, o cualquiera de esas que genera un error, lo pueden reportar en GitHub, que está esta parte de acá. Si ven, están aquí los reportarios donde estoy contribuyendo. Y pueden levantar los issues. Hay muchísimos issues, pueden trabajar en ellos, o reportarlos, nos pueden ayudar. Pero bueno, volvamos a la presentación. Es el inspector visual y sus componentes. Pero, ¿qué hace que A-Frame sea cada día mejor? Cada día existan más herramientas, más componentes. Pues es la misma comunidad. La misma comunidad está empezando a crear proyectos como el que vemos en la pantalla. Proyectos súper bonitos, súper elegantes. Podemos aplicarlo a mil y un usos. Básicamente, cada quien tiene una creatividad para poder ingeniar y trabajar con A-Frame. Este es un juego que creó también la comunidad. Que puedes usarlo tanto con los jousties de Samsung, como también puedes trabajarlo y jugar en tu computadora. Con el teclado y las direcciones del mismo. Podemos también trabajar con datos. La gente que trabaja de ciencia de datos y poder trabajar con los mismos y representar datos y demás. También pueden hacerlo. Es otra aplicación que pueden hacer. Las personas que sean muy creativas y estén trabajando con arte y demás. Pueden igual trabajar con un painter y hacer mil cosas también. O crear mundos como tipo Minecraft. O hacer otro tipo de aplicaciones como la que vemos en la pantalla. Como de recorridos dentro de zonas que nadie podría entrar porque son muy peligrosas. Nos ayuda a que A-Frame siga creciendo. Cada día tenemos más contribuidores. Hasta el momento tenemos 163 contribuidores en el GitHub. Más de 5 mil seguidores que han dado estrella al proyecto en GitHub. Hay 3 mil 865 miembros hasta el momento en Slack. Cada día creciendo más, haciendo preguntas, levantando issues, pensando en nuevas funcionalidades. Y más de 150 proyectos destacados como los que acabo de mostrar en la página. Sus proyectos que realicen ustedes también se pueden hacer destacados. Y necesitamos más contribuciones en español. O sea, todas esas contribuciones, por lo general, casi ninguna son en español. Estamos empezando y quiero crear más proyectos que vengan en Latinoamérica, en México. Sabemos que hay mucha gente muy buena que puede contribuir a crear grandes aplicativos.